Amor Amor, déjame que te dé Un beso nada más en esta despedida Y luego yo me marcharé Pero te seguiré amando noche y día ¿Por qué me diste tu amor para quitármelo? Así tan enseguida Te miro, te miro y no lo entiendo No alcanzo a comprender ¿Por qué tanto te quiero? Te quiero, te quiero cada día Aunque ya no te tengo Aunque ya no eres mía Te quiero, te quiero cada día Aunque ya no te tengo Aunque ya no eres mía Amor Déjame que te dé Un beso nada más en esta despedida Y luego yo me marcharé Pero te seguiré Amando noche y día Te quiero, te quiero cada día Aunque ya no te tengo Aunque ya no eres mía Te quiero, te quiero cada día Aunque ya no te tengo Aunque ya no eres mía Aunque ya no eres mía Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero ya Gracias.